El Rétis Horror Show utilizando escenas de animación documentales y llegando la historia real y la película a dos o una revelación totalmente extraordinaria en el final. A mucha gente la policía le disparó sin motivo. A Fernando Carrera también le dispararon sin motivo una mañana que salió a dejar a sus hijos en la casa de la abuela. Esa mañana, cerca de allí, se cometió un robo y la policía estaba buscando a los ladrones que andaban en un auto blanco igual al de Fernando. Los policías estaban de civil y andaban en un auto común. Cuando vieron el auto de Fernando, lo interceptaron. Fernando, creyendo que eran ladrones, intentó acelerar. Entonces empezaron a dispararle y le pegaron ocho tiros. Cuando el auto perdió el control, atropelló a tres personas que murieron. Para encubrir su error, la policía plantó pruebas y armó la causa. Fernando fue condenado por el robo y por la muerte de esas tres personas. La sentencia fue de 30 años de prisión. Bueno, me gustaría que me cuentes un poco cómo fue el origen de la película y sobre todo, ¿qué hay de cierto de que en el origen estuvo un video en YouTube que te hizo ver tu hijo? Totalmente cierto. En general, mi hijo tiene roles protagónicos en la génesis de las películas. El título de Whisky, Romeo Zuluro eligió él. Y todos dijimos, bueno, nadie se va a acordar nunca. Pero van a decir la película, mentira. Todo el mundo se acuerda perfecto. Y esta me mostró un video del programa Nelson Castro. Me dice, mira lo que pasó a este pide. Empiezo a ver, digo, guau. Bueno, está la Argentina típica. ¿Pero qué te llamó la atención? La jueza. Llama a la jueza por teléfono. Al programa. Al programa. Dice, mire doctor Castro, este hombre dice que manejó cinco cuadras en estado inconsciente. Y cuando empezó a hablar, digo, un juez es una persona que tiene que conceptualizar hechos que no vio, sopesando pruebas, testimonios, y según su libre convicción, encajarte un castigo. Esto es como el maestro de la primaria que viene y le dice, él me pegó, él me pegó. Y dice, bueno, raje, porque si no, lo mando, lo doy a dirección. Y acá no. Le encaja en 30 años una mina así, con esa verba bizarra, ese nivel intelectual paupérrimo, y la verdad una capacidad de conceptualización nula. Esa mina puede decidir si yo voy a Encana o no. Señora jueza, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctor Castro. ¿Cómo está usted? Bien, un gusto en escucharla. Escuchamos lo que usted tenga que decir a propósito del caso y lo que se ha dicho aquí. Este señor es seguido por los damnificados. No dice que lo pierden de vista. Finalmente es interceptado por la patrulla. Patrulla. Él dice que le dispararon y al dispararlo le provocan un... Él dice que le dispararon y al dispararlo le provocan... No sabe hablar al dispararlo. ¿Qué es al dispararlo? Lo usaron a él de proyectil. ¿Qué es? Agua. Y al dispararlo le provocan un estado de inconsciencia porque lo hieren en la mandíbula. El estado de inconsciencia, doctor Castro, manejó cinco cuadras de contramano por la avenida Sainz. Otro bolazo. De la avenida del barco Centenera No son cinco cuadras. Hasta la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya. Carriles de contramano. Sí, colectivos. Carriles de contramano. Tránsito liviano. Dicho por... ¿Qué testigo? Ninguno. Los policías que lo dispararon a carrera. Y al llegar a la calle Esquiú arremetió contra los transeúntes. Cinco cuadras en estado de inconsciencia. Quiero decirles lo siguiente desde un punto de vista médico. En mi condición, además de médico neurólogo. La posibilidad que haya manejado esa distancia en estado de inconsciencia es real. Que se pueda demostrar es otra cosa. Entonces vos ves el video en YouTube con tu hijo y entonces ahí se te ocurre... Nada, ahí no se me ocurre nada, pero me quedé tildado. Y después aparecen Pablo Galfred y Pablo Tesoriere, un periodista, un documentalista, que había hecho Puerta 12, con un proyecto... ¿Acá en la productora? Sí. ¿Sobre el mismo caso? Sí. ¿Y ese proyecto cómo era? ¿Era un guión, era un tratamiento? No, era... Talking Heads. O sea, era entrevista. Mucha entrevista. Y yo tengo una regla para el documental que es nunca hay que hacer una entrevista. Después siempre la rompo y hago una entrevista. Pero, digamos, no me gusta que se transforme en un programa radio filmado. O sea, gente diciendo, mirá que carrera inocente por esto, por esto, por esto. Otro, bien, carrera inocente. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacer otra cosa, no vamos a hacer esto. Tampoco se va a llamar inocente. Porque ya me sacaste del cine, me contaste todo. O sea, tenés que recrear una estructura dramática. Y entonces, bueno, dije, bueno, hagamos algo en el primer acto, sea la versión de la prensa, el perfecto asesino. En el segundo empezamos a dudar un poco de la prueba y en el tercero probamos a los culpables. La idea, en el origen mismo del proyecto, ya estaba tu idea de que la película interviniera y tomar una posición demostrando que el personaje era inocente. Totalmente. No, no. Y además era sacarlo de la cárcel. O sea, a mí lo que pasa es que nunca logro filmar ese momento. Entonces me preguntan, ¿vos para qué querés hacer la película? Para sacarlo de la cárcel. O sea, a mí el documental me interesa como un sable. O sea, tiene que entrar en la realidad como pasó con Fuerza Aérea. O sea, al día siguiente el gobierno decidió que le quitaba el control a la Fuerza Aérea. Está bien, ahora se lo volvieron. Too bad. Pero algo pasó con él. Quiero decir, el documental tiene una potencia mediática, judicial y política que es brutal. La ficción tiene esa potencia emocional. Te despierta, conciencia, te mueve, te toca, te deja. Pero, es ficción. En un documental tienen que actuar los jueces. El tribunal ha resuelto condenar a Fernando Ariel Carrera por ser coautor penalmente responsable del hecho número 2 calificado como robo agravado por el empleo de armas de fuego en perjuicio de Juan Alcide Ignes y por ser autor penalmente responsable del hecho número 3 calificado como homicidio reiterado tres oportunidades a la pena de 30 años de prisión accesorios legales y costas. Silencio o desalbajo a la sala. ¿Cómo se reactiva la película? ¿Desde qué lugar vos empezás a completar eso? Yo creo que cuando estabas mitad de la escalera le dije a todo el mundo che, vengan porque en 19 de abril ya negocié la última fecha del Bafisi tenemos que entregar la película y de ahí rajamos y de hecho empezamos a hacer un sistema de autofilmación porque los primeros días teníamos DF y todo después ya regulamos todos los reóstatos prendíamos las tres cámaras y nos sentábamos y trabajábamos y eso es el bloque grande de la película pero no hay un guión escrito los diálogos son todos improvisados lo que pasa es que en realidad el guión es una herramienta para explicarle a un montón de gente lo que querés hacer si vos lo explicás verbalmente y está en tu cabeza y esa gente te entiende y es la gente con la que venís trabajando hace mucho porque acá lo que tenemos es planta fija en muchos rubros de rodaje y postproducción en el fondo no hace falta en qué gano tiempo en que yo puedo como yo conozco la historia y sé de lo que estoy hablando puedo improvisar conozco la historia conozco la historia una de las cuestiones era cómo reconstruir la historia del caso y cómo construir para la cámara el punto de vista tuyo sobre ese caso sí básicamente es una película sobre lo que a mí me pasa con carrera más que sobre carrera entonces está vista desde ahí de lo que me pasa o sea por qué me engancho en este caso por qué siento que es importante y por qué quiero hacer algo que modifique esa realidad porque en el fondo el punto de vista es excluyentemente mío o sea ahora que eso tiene un correlato legal y judicial donde vos decís para vos a foja 5.000 me mostrás la foto de la científica con el piso del auto que tiene vidrio y sangre a foja 7.000 me decís que los ladrones tenían gorra y a foja 11.000 me mostrás otra foto del piso del auto con sangre, vidrios y una gorra la potencia del cine que es es sacar esta hoja esta y esta y decís ¿cómo querés hacer el crimen? ¿con gorra o sin gorra? ahí se tiene que cerrar la causa es decir de alguna manera el aullido es cambiarle el lenguaje al poder judicial que está acostumbrado a leer un metro cúbico de papel y no se acuerda que a foja 5.000 había una foto sin gorra cuando la saca a foja 11.000 porque nadie puede leer esa cantidad de hojas vos se las ponés las tres juntas en una imagen y decís fiera esto está armado no hay otra posibilidad ¿entendés? entonces vos a mí lo que me pasa es eso siento la potencia del lenguaje audiovisual en contraste a la ineficiencia de leerte un metro cúbico de papel que son las causas y vos decís acá hay una intervención que el poder judicial debería entender que tiene que cambiar de lenguaje no está la medida humana ¿y siempre te pensaste vos como parte de la película? sí totalmente totalmente porque primero insisto no me daba el tiempo si queríamos llegar en serio al Bafisi y me parece importante llegar al Bafisi porque el Bafisi siempre es un lugar donde pasan muchas cosas no llegábamos y yo tenía que escribirle el texto a un actor después que que nada que yo lo tenía en la cabeza y podía decirlo rápido y si decía algo mal Germán me corregía y Germán también conocía la causa de hecho por eso está como co-guionista porque conocía le pedías ¿qué dijo la florista en la primera declaración de la florista? boom 30 segundos la tenías ahí de verdad como se ve en la cámara entonces siempre lo pensé así además porque un documental o lo que cualquier producto de Bafisi tiene que tener un conductor el que sea sea Tinelli yo o un actor pero alguien tiene que estar a cargo de eso y y me parecía que era primero más expeditivo segundo la convicción y tercero que era más una película sobre lo que a mí me pasaba con esto que otra cosa vos me decías que que lo que tenías antes de encarar como el proceso final de la película era una charla con Fernando Carrera cómo fue cómo fue ese encuentro para qué fuiste qué te interesaba de él me interesaba mostrarlo me interesaba por sobre todas las cosas me interesaba que no me dijera que era inocente claro que todo el mundo dice o sea quería que la gente lo viera dije mira no me digas que sos inocente hablemos de fútbol hablemos de lo que vos quieras y me levantó la apuesta porque no solo recogió el guante sino que me dice no si yo yo hubiera leído en el diario que Fernando Carrera era culpable pero era culpable o sea cómo no va a creer el diario en la versión policial y el lector en la versión del diario la aislación y claro cuando le tocó vivirla de otro lado pero la verdad que hablamos de eso hablamos de la vida cotidiana en la cárcel hablamos de fútbol hablamos de nos ofreció masitas tumberas como como dice en la película y en ningún momento vos le pediste que te cuente su versión o su punto de vista sobre lo que había pasado no yo estaba en tal lugar el auto vino no no porque no porque no era mucho más interesante la contar a yo que la contar a él ¿por qué? porque un tipo que fue sindicado como un monstruo que te está diciendo no pero mirá que yo no fui yo me ocupo de eso vos podés hablame de vos hablame de y es mucho más más creíble su inocencia cuando lo ves y lo escuchás hablar porque un tipo así sale después de siete años y dice todo el mundo cree que le dimos letra yo no le dije Fernando no digas malas palabras en las entrevistas la única letra que le di todo lo demás es de él yo le expliqué si yo ciudadano veo el diario Clarín y me dice que Fernando Carrera es un asesino para mí Fernando Carrera es un asesino no me importa lo que diga Fernando Carrera yo le creo al diario Clarín o al diario de turno yo le creo a la prensa y la prensa manejó esto con la información que le brindó la policía entonces la policía dijo que delincuentes en fuga huyeron de contramano y sin importarle nada de nada sin importarle la vida de nadie arremetieron contra todo lo que encontraron en su camino y la prensa publicó lo que le dijo la policía entonces basado en toda esa fuente si viene Fernando Carrera y me dice que no tiene nada que ver no le creo cómo no va a creer la prensa en la policía y cómo no va a creer el lector en el diario cuando Carrera ve la película lo primero que me pregunta me dice pero por qué tanto material de archivo de inicio y porque tenemos que construir el perfecto asesino para después destruirlo esta película de horror arrancó a las 2 de la tarde la avenida Sáenz en Pompeya se tiñó de sangre y muerte este es el auto que atropelló hasta la vida de los que en ese momento simplemente ejercían el derecho de cruzar la calle las víctimas inocentes un nene sordomudo de 6 años su mamá de 30 y 6 heridos entre los cuales están 3 ciudadanos japoneses que iban en esta camioneta con los atropellados tendidos en el piso los ladrones desafiaron a los tiros a la policía que los tenía muy cerca el barrio está atravesado por el dolor y el duelo Luis por este amoral que jugó con la vida ajena y le destruyó una familia destruida quedó en el medio de la avenida Sáenz por estos hijos de habría que haberlos matado no habría que haber no tendría que haber venido ni siquiera la ambulancia para llevarlo luego del sangriento raíz delictivo la policía identificó al único malviviente detenido esta es la imagen exclusiva de América Noticias de Fernando Carrera uno de los responsables por la muerte de 3 personas tiene 27 años y no registra antecedentes en Capital Federal y el Gran Buenos Aires llevaron al chorro al hospital yo trabajo ahí y después tenemos que limpiar la mugria que traen ellos en vez de llevarlo porque no lo agarraron le ponían tiro en la cabeza y lo mataron cuando vos hablabas con él lo veías como personaje ya lo mirabas como se mira un personaje o un posible actor entre comillas o alguien que iba a poner la cara de una película no no porque cuando uno hace documentales en general la gente que hace documentales lo que dice siempre es que miran algo en el rostro en la manera de expresarse en la manera de hablar no no miré nada a mí me servía Fernando Carrera como fuera como como diera lugar no importaba si era carismático o no carismático si hablaba bien o hablaba mal yo quería que la gente lo viera y decidiera en uno de esos pocos raptos independentistas que tengo con el espectador porque soy lo más manijero baja línea insoportable que hay con eso o sea yo te quiero explicar todo quiero que entiendas todo cuando yo decido que lo entiendas y si querés tener una opinión yo te voy a dar una y ahí tuve un rapto así de de dejar al espectador que decidiera y quería eso quería que la gente lo viera y decidiera por sí misma vos mirá a este tipo decime de verdad es un tipo que puede haber apuntado a tres personas con el alto ese material después lo sometías lo hacías ver por otra gente y decir qué te parece no lo mío con el editor acá que me estaba mostrando en multicámara eso del final draft y dije ah mirá que lindo quedan los cuatro cuadros juntos y después el momento que hay un tercer de los cuatro cuadros se va a negro y no me privé de leer alguna interpretación de ese negro en los en los cuatro cuadros en que se divide la pantalla y la realidad es que simplemente el plano faltaba no teníamos un plano porque se había apagado la cámara pero incluso eso salió hasta es tan crudo todo que salió cuando Germán me lo muestra para mostrarme las cuatro cámaras a la vez quedó así quedó editado así porque nada parecía divertido como se veía mi subjetiva con con el plano de él y el balazo y todo junto me pareció que agregaba más que si estuviera el tipo hablando pero quiero decir todo fue pasando o sea en realidad es un documentar lo que pasa cuando querés documentar algo para entender cómo estas brigadas actúan en forma fantasmal no hay más que examinar los papeles del Peugeot 504 negro chapa patente SXO 532 en el que se desplaza la brigada de la comisaría 36 y que es el primer auto que se acerca a intentar detener a carrera este auto tiene prohibición de circular y pedido de secuestro por no haber sido declarado mediante formulario 08 en el registro automotor que no sé lo que tengo acá va a ser lo que son tres clips abrí el el H mirá caseros entre Luna y La Verden y stop venía hasta ahí 504 negro con pedido de captura voy a seguir a tomar panía 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 sube tic comisaría 32 pero para para decime que te saquen un trabuco así de ese auto qué haces creo que rajo qué vas a hacer y lo siguen o sea hoy puede pasar lo mismo de vuelta sin embargo la película como documental es una especie de tiene algo medio Frankenstein porque tiene una cantidad de dispositivos y procedimientos muy heterogéneos respecto del documental poco tradicionales por ejemplo el tema de la animación cómo se te ocurre la animación virtual o la animación con muñecos básicamente es una película de muñecos porque todos los protagonistas reales no los tenías disponibles los jueces no iban a venir los camaristas menos lo canan y hablar ¿cuáles eran las opciones que barajabas que finalmente te decidiste por la animación? me decidí por la animación porque dije tenemos que hacer animaciones que sean lindas de mirar que no aburran que el recurso en sí mismo sea entretenido para para que de alguna manera esconda todo el plomazo de texto que te tengo que tirar para que entiendas qué pasó porque en definitiva esta película en 20 minutos se hace con una cámara fija y decís mira este era el 504 fueron así pasó pum pim pam y este le tiró y ahora claro si este se mueve solo ya es más simpático si además tenés toda una ciudad con muñequitos virtuales que se mueven solos es bastante más simpático además de ser infinitamente más claro en hecho 3 según la versión un policial empieza acá en centenere y saenz ¿no? si y las brigadas de la 34 y de la 36 quieren detener al Paujot entonces el Paujot agarra de contramano por la avenida saenz llega hasta la iglesia de Pompeya y ahí es donde suceden todos los hechos me parece que todos estos recursos de alguna manera al no tener los verdaderos actores claro que hubiera sido lindo confrontarlo a Catal y decirle pero escuchame una cosa ¿por qué tergiversaste lo dicho de los testigos? ¿me podés explicar? no no me la iba a dar y no iba a venir acá a someterse a eso básicamente lo que más me interesa el documental es la repercusión que tiene sobre la realidad o sea en eso me parece es un arma brutal o sea en Fuerza Aérea el fiscal actuó de oficio el lunes me citó a declarar no había denuncia previa en el Ratti la Corte Suprema nos acepta la película como amigos del tribunal bajo la figura Micus Curiae pero si vos mirás Presunto Culpable si vos mirás The Thin Blue Line son películas que tuvieron repercusiones en el desenlace de la historia real y me voy a estar olvidando una chorrera pero para eso estás vos que sos el culto en cine tratás una lista de documentales que incidieron en prácticas reales de la sociedad y vas a ver que debe haber un montonazo pero si no tiene una consecuencia sobre la realidad entonces el documental estaría sería un fracaso ¿no? no quedaría limitado a la potencia de la ficción que es despertar conciencia tocarte emocionalmente y comprometerte con el tema no sería para nada un fracaso o simplemente enseñarte algo o simplemente hacerte pensar algo cargamos va a tiro eh están las cámaras andando sonido grabando todos va el tiro no 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 A Fernando Carrera le dispararon 18 veces y recibió ocho impactos de bala como el que acabamos de ver, uno de ellos con punta hueca. En ese entonces, munición ilegal. Bueno, volvemos a la escena de Piñeiro Rambo. Bueno, primero que siempre quise ser Rambo. Dije, esta es mi oportunidad. No, el pañuelo me lo puse porque te freías la cabeza. O sea, estás todo el día en el campo y no había gorra, dame lo que tengas y me lo pongo en la cabeza. No creo que yo sea ingenuo. Sabías lo que era el efecto. El efecto, una vez que me lo puse, sí sabía. Pero no me iba a quemar la cabeza y me parecía que el efecto venía perfecto. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que... ¿Cuál es el subtexto de poner todo este chirimbolerío de alta, ultra high-tech? Agarrar un arma, pegar un tiro a 80 metros, tiro yo y le pegué a un centímetro la marca. El subtexto es... Ustedes están viviendo en el Jurásico. No saben hacer lo que se supone que tienen que hacer, que es agarrar un arma y pegar el tiro más o menos donde... Le pegaron 18 al auto de un tipo desarmado y no lo mataron. Yo agarro un arma y te puedo invocar un tiro a un centímetro la marca a 80 metros. Pero hay algo que no está funcionando. Porque yo al lado de ustedes soy un tirador de lit. ¿Cómo es la cosa? Yo con todos estos chirimbolos te puedo limpiar la imagen de la chapa cuando... Sí, sí, sí. Se ve la entrada de los tiros. Te puedo hacer el láser de la entrada de los tiros. Te puedo hacer un montón de cosas. Y ustedes están juntando casquillos y escondiéndolos a la vista de todo el mundo. Cuando ustedes ni siquiera miraron las grabaciones... El contraste entre todo lo que podés hacer, no con CSI, con una productora de cine, nada más, al lado de lo que hacen estos tipos, y además para armar causas, cuando vos usás todos esos recursos para limpiar causas o desarmarlas, me pareció que en el fondo estaba dando un subtexto muy claro con respecto a quién es la Policía Federal. A mí, ahí es cuando me preguntan si me da miedo hacer películas como estas, donde me sale, ¿no?, viendo esto. Es decir, la verdad que estamos lidiando con gente que le pegó 18 tiros a un tipo desarmado, sentado en el auto, que acababa de dejar los nenes de la abuela y no lo mataron. O sea, en principio las chances están a favor nuestro si uno mira la puntería que tienen y digo, mira lo que es esto. ¿No está difícil volver a la ficción ahora, después de haber pasado por el documental? El documental es como una especie de virus, ¿no? Digo, el efecto de lo real es tan fuerte. Es tan directo, es tan directo. Te permite decir las cosas sin ningún filtro. Es decir, ¿cómo se te canta? La ficción no. Esta idea de Aus, cuando yo te preguntaba por el guión, vos decías, bueno, no hubo guión. Esta idea de que el guión de ficción se hace al comienzo de la película y el guión de documental se hace al final. Y sí, y sí. Esa es la libertad que yo siento, por lo menos yo. O sea, a mí el documental, de hecho el que hicimos ahora por Mariano Ferreira, empezamos con una idea completamente distinta. Fuimos a filmar, pero no, no, pará, pará, pará. Vamos a filmar esto así, cancelá toda la postproducción que íbamos a hacer. Y boom, ahí. Y cualquier otra cosa de lo que teníamos pensado. Estás hablando de un corto de un minuto. Igual yo en el documental siento esa libertad. Para mí, todo lo que podés hacer con la cámara, el sonido, la post, la pre, que se te ocurra, vale todo. Y pues hicimos la cámara, la sombrilla. O sea, me fui al medio, registré la ambulancia y aparecieron estos cuatro ursos que no te puedo explicar. Le mandamos los dos federales nuestros a atajarlos y sacamos el trípode de la cámara, el taxi, fuera de ahí. Claro, tenemos que volver ahí. Vas a ver, en dos minutos van a estar ahí. Ahí está la iglesia. Sí, ahora pasamos la barrera y estamos. Plano la barrera, por favor. Bueno, Fernando, ¿cómo es que apareciste acá en este lugar? Bueno, viniendo de mi casa y haciendo el camino más largo hacia Avellaneda por una cuestión de que en esa época, en el 2005, el puente Porredón vivía cortado por los piquetes. Entonces? Entonces hago el camino más largo, que es tomar General Paz hasta el autódromo, roca hasta esta calle que es Centenera. Y Centenera está acá para intentar cruzar el puente, cosa que nunca logré. Mi auto estaba parado más o menos acá, primero en la fila del semáforo, por donde están estos autos ahora. Y veo aparecer desde ese lugar, veo aparecer el famoso Peugeot 504 negro con la persona de barba y pelo largo asomando por la ventanilla con un arma. Y disparando. Yo me asusto, pienso que me quieren afanar el auto, me asusto. Entonces? Entonces, salgo hacia la izquierda y empiezan a sonar disparos y me dan el tiro en la boca y no me acuerdo más de nada. Y ahí fue que hiciste el recorrido para allá. Claro, hice el recorrido para allá, que según la policía es hecho de contramano y según el único testigo presencial de ese momento, es por aquel lado de los tetones amarillos que están en el medio, quiere decir que era de mano. Pero eso no lo puedo asegurar yo, porque lo hice inconsciente todo este tramo. Estos doscientos y pico de metros que hay hasta la esquina donde se produjo la tragedia. Y a partir de ahí se dio lo que la prensa tituló la masacre de Pompeya. Mi auto sigue un derrotero de alrededor de 250 metros, hasta que en la senda peatonal de la calle Esquiú, en la puerta de la iglesia de Pompeya, atropella a los peatones, inmediatamente después choca contra una camioneta que cruzaba por una transversal, hace un medio trompo, queda de frente al móvil policial que venía detrás, los policías descienden y continúan disparando, aduciendo que yo era quien había iniciado los disparos. Y cuando Enrique te va a ver y graba la entrevista con vos, ¿cuál era tu idea con respecto a esa entrevista? ¿Tenías como una idea, como un objetivo? La gran esperanza siempre fue que esto se revirtiera, como finalmente pasó, y poder salir de la cárcel. Pero era bastante utópico en ese momento, ¿no? Yo llevaba ya casi cinco años detenido y era... realmente era una utopía, ¿no? Decir, bueno, esperemos que salga algo bueno, pero... Bueno, eso, ¿no? Toda la esperanza, más que nada. ¿Y vos mentalmente volvías a esta esquina o volvías a esta escena pensando cómo era, qué había pasado? Sí, sí, a mi último lugar de recuerdo, que es este espacio acá, que es donde yo recibo el tiro en la cara y ya con posterioridad a eso yo no recuerdo nada. Me despierto allá, una hora y media después aproximadamente, según los registros de la causa, yo no tenía idea del tiempo. Una hora y media después y, bueno, ya arriba de una ambulancia, ¿no? Yo de todo este tramo no tengo recuerdo, no tengo recuerdo. No sé si mi auto circuló o no circuló de contramano. No es algo que pueda asegurar yo. Los ocho policías que hoy están en disponibilidad preventiva por haber actuado de manera errónea, lo... aseveran eso, que mi auto circuló de contramano. Incluso dicen que yo iba disparando hacia atrás. Y, bueno, el único testigo presencial que hay, que lo ubica a Enrique revisando material de archivo, porque ni siquiera eso hizo la justicia, ni siquiera revisó el material de archivo del día de los hechos, para ver qué habían grabado los canales. Mirá, si esténse acá. Y en un poquito esto. Yo, mirá. Venían corriendo de allá, el pollo negro, el que está allá, y que tiene patente de 532, venían con tres policías. Venían corriendo el auto blanco a los delincuentes estos. Supuestos delincuentes, delincuentes. Bueno, son delincuentes. Llegan acá a dos cuadras, saca un policía, una y taca, pum, tira. El delincuente se asusta, acelera. Y ahí pasa la tragedia. Los delincuentes, uno ya no sabe más qué carajo hacer. Pero también hay que tener profesionalismo de la forma de combatirlo. ¿Y cuando...? ¿Vos sabías que Enrique estaba haciendo la película? ¿Vos le contabas, en el medio del proceso de la película, vos le contabas en qué andabas, cómo iba la película? No, muy poco. ¿No tenías contacto? Hablábamos por teléfono un par de veces, creo. Sí, pocas veces. Yo iba teniendo idea por lo que me transmitían, bueno, mis abogados, mi esposa... No, quería darle la película terminada, porque... De hecho, así la vi. No me parecía que le ayudara en nada a su salud mental, empezar a formar parte del proceso. Y además, me parecía lo que te dije antes, mucho más efectivo que yo hablara de su inocencia, a que él empezara a hacerlo. Y mucho más imparcial, porque era mi visión externa de las cosas. Entonces, me importaba que no estuviera... Que no hubiera una contaminación cruzada entre nosotros, ¿no? Como que yo iba a defender su inocencia por lo que yo estaba viendo de la causa, no por lo que él me contara. Me parece que eso es mucho más potente que cualquier otra cosa. Lo que resulta raro, Enrique, es que vos no hubieras querido venir a esta esquina y hacer este recorrido. Y vivir, a ver cómo era, digamos, que te manejara solamente con el archivo. No, como que lo que pasa que... Estaban siempre grabadas. Las pruebas eran, ya te digo, insostenibles a favor de la inocencia del... ¿Y si vos sentías que no era necesario venir? No, no, no solo que no era necesario, sino que tampoco quería levantar la perdiz. O sea, estábamos haciendo una película un poco complicada. Si vos empezás a venir, a venir con gente... O sea, ahora, con todo esto que estamos haciendo acá, perdés cuidado que ya saltaron todos los fusibles. Y no era lo que quería hacer, digamos, porque justamente era una película para ser bien calladitos y largarla rápido y ya. ¿Y vos, Fernando, cuándo ves la película? Yo la veo cuando se estrena en el Bafisi. ¿Vos le das una copia, vos le diste la vez? Me llevan un DVD. Cuando la película se estrena en el Bafisi, yo la veo en la cárcel. ¿Vos sabés que intentamos que la vieras en el Bafisi? Sí, 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 pero bueno, era complicado y bueno. Y no autorizaron. Comprensible también, ¿no? Comprensible desde el punto de vista de la seguridad de una persona que está presa, llevarlo al cine es medio raro. ¿Y entonces vos la ves en DVD? Sí, yo la veo, la veo en... ¿Y qué pensaste? ¿Cuál fue tu reacción? No, no lo podía creer. No podía creer el laburo que se había hecho y no podía creer lo bien que había quedado. Yo esperaba, digamos, un documental más clásico y realmente cuando vi lo que había salido me pareció espectacular. ¿La película te reveló cosas del caso que vos no sabías? No, no porque yo conozco muy bien la causa... Porque hay muchas interpretaciones que hace Enrique y muchos análisis que hace Enrique de pruebas y de momentos, de personajes y de imágenes. Sí, no, no, no me sorprendió en ese aspecto, me sorprendió en la forma en que se hizo y cómo se contó la historia y cómo se, de alguna manera, se buscó, se dio vuelta la versión, ¿no? O sea, porque la película lo que busca es dar por tierra con la versión oficial que era completamente falsa y llegar a la versión real, digamos. Y me gustó mucho eso. No me sorprendió desde lo propio de la causa porque yo la causa la conozco bastante, digamos. ¿Y hasta qué punto creen ustedes, Fernando, Enrique, que la causa cambia a partir del estreno de la película? ¿Qué es lo que se mueve ahí? ¿Y cómo, digamos? Y yo creo que lo que hace la película es poner en evidencia un sistema perverso y creo que hizo un... que fue un quiebre en la causa, ¿no? ¿Cuáles son las piezas que se mueven a partir de la película? Y primero que la corte acepta la película como evidencia, acepta los testigos que... las declaraciones de los testigos que empiezan a surgir después del estreno... ¿Por qué la causa estaba cerrada? Técnicamente no, porque había un recurso ante la corte. Pero sí, es una sentencia en firme. Bueno, después los abogados te lo pueden discutir, pero en un punto es una sentencia en firme en el sentido que vos, ponerle, si esa disputa fuera por los derechos de una película, si vos tenés un fallo de casación, se terminó, vos ya la filmás. Si después la corte revierte, o sea, no tiene efecto suspensivo el recurso frente a la corte. Entonces... ¿Y quién decide que la película se convierta en prueba de la causa? A corte. De hecho, acepta eso y acepta las declaraciones de los dos testigos. Uno que encontramos en el material de archivo y el otro que estaba ya parado en el semáforo, que se presentó espontáneamente después de que fui al programa radio de Matías Martín. llamó a la productora y dijo que él estaba parado ahí. ¿Llamó al programa? No, llamó al programa y después llamó a la productora y dijo que él estaba parado ahí y que él vio todo. Lo vio todo a 10 metros. Que él nunca disparó, que cada uno que llegaba le encajaba 50 balazos al auto. que el auto venía a marcha forzada y en muchas vueltas y muy poca velocidad. Lo cual es clásico de alguien que dejó el pie en el acelerador y no pasó el cambio. Lo cual claramente te habla de la inconsciencia, del estado de inconsciencia. Pero para mí cambia eso. Cambia que la Corte Suprema de alguna manera valida esa versión al tomarla. Los testigos claves empiezan a aparecer. La presión pública, a mí me parece que es genial. Mucha prensa alrededor de la película. Cuando algo juece público, cualquier funcionario empieza a sentir un tenedor cerca del cuello. Prepárense para escuchar. Florencia nos va a refrescar un caso increíble. Es una historia increíble que va a tomar en el transcurso de esta semana muchísimo vuelo. Una historia que empezó en el 2005 con un robo. Un robo a un colectivo y con un ladrón que se escapa en un auto blanco. Esta causa, el curso legal, fue la Corte. Llegó a la Corte y la Corte Suprema dijo vamos a revisar este caso. Y se la mandó al Procurador, a Ríguez, el Procurador de la Nación que ahora tiene la tarea de revisar este caso. Este jueves el cineasta Enrique Piñeiro que está haciendo un documental sobre esto y el Premio Nobel de la Paz nuestro Adolfo Pérez Esquivel van a ir a hablar con el Procurador y van a ir a contarle lo que ellos piensen y lo que ellos sienten después de haber visto la causa. Ellos creen que esto fue un armado, que la policía se equivocó. La otra pregunta es sobre el momento, digamos, de tu libertad, digamos. Recién hablábamos de la incidencia de la película en el giro, en el caso. Y me interesa ahora hablar de cómo la película se conecta con vos en relación con tu libertad, que es insólito que una película produzca un hecho así. Sí, es insólito, pero es lo que ocurrió. La película llevó, como primera medida, como te explicaba Enrique, a que la Corte acepte tratar una causa penal que es algo muy raro porque la Corte no analiza cuestiones de hecho como las que acá se planteaban, sino cuestiones de derecho, que es algo mucho más específico y mucho más abogadil, de alguna manera. Y eso... También la película es la que hace que la Ministra de Seguridad se fije en el caso, se fije en las versiones de los policías y llegue a la conclusión de que los policías habían actuado de manera horrenda tal sus propias palabras y emita un dictamen y se lo eleve a la Corte diciéndole que los policías habían actuado de manera espantosa. Con estos términos lo dice, por eso yo lo repito con estos términos. Y eso creo que es el quiebre definitivo. Esto se da el 23 de febrero y bueno, en junio se produce mi liberación. No sin antes una vigilia en la plaza donde permanecieron algunos días. yo estaba en huelga de hambre. Ayuno de protesta lo llamaba yo huelga de hambre era el término específico, ¿no? Así que bueno, fue definitivamente fue concluyente la película para que yo hoy esté acá. Si la película yo estaría preso. Yo estaría preso, condenado a sentencia firme y pagando los 30 años de prisión en Rauza. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. ¿Y a vos te llamaron a declarar en Riquel? ¿A la declarar en Riquel? No. No. Solo tomaron la película como prueba y ahí se sufrir todo. ¿Te convocan para el momento que lo libera a Fernando? ¿O te avisa Fernando? Nos autoconvocamos. Estábamos con Rabina ahí abajo. Sale Rabina con el escrito de la corte que manda a revisar la causa. Todavía lo veo ahí bajar la escalera como una novia. con el... Este... Nada. Eso... Teníamos claro los tiempos de eso. Y de ahí nos fuimos a pedir la... que le den la libertad. Dios, gracias, Dios mío. Tranquilizate, tranquilizate. Tranquilizate. Si me perdonan, yo hablo con todos, pero por favor, déjenme salir de acá, por favor. Quiero salir de la puerta de la cárcel, por favor. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y huele al pez. Que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. por favor. ¡Gracias!